Desde las 4 y 30 de la tarde Enlace Televisión comenzó a llevarle a todos los televidentes la transmisión en directo del desfile cívico que se desarrolló en la ciudad. Una vez más Enlace Televisión pues le cumplió a Barranca Bermeja, aquellos barranqueños que están en cualquier lugar del mundo, con una transmisión, a Dios gracias, impecable, más de cinco cámaras dispuestas en el punto donde se encontraba la tarima principal, cámara aérea, además también el equipo humano del canal, más de 15 trabajadores estuvieron cubriendo detalle a detalle lo que ocurrió en este desfile cívico, que los barranqueños por supuesto siempre se acercan masivamente y también lo ven masivamente por Enlace Televisión porque es patrimonio nuestro y porque es el cumpleaños de Barranca Bermeja que celebró exactamente 96 años. Más de 25 mil personas observaron también a través de las redes sociales la señal en vivo de este desfile desde diferentes partes de la ciudad y el mundo. La reacción de las personas que se encuentran en las redes sociales fue masiva, por lo menos en el Facebook Live, más de 25 mil personas se conectaron con nosotros, por supuesto siguiendo la transmisión, resaltando esta labor que realiza el canal de los barranqueños de manera impecable, con una señal, una transmisión nítida, para que ellos también sigan paso a paso, no importa en el lugar que esté, todo lo que ocurre desde su tierra. Equipo técnico y humano entregaron a toda la audiencia Enlace Televisión una transmisión impecable, que nos permite seguir llevando los grandes eventos de la ciudad más cerca de ti.